¡A ver un grito! 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 Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre ellas Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar ayer me lograste enloquecer, y yo caí en tu terapia ilusionar, de pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarlo, y en el olvido por creer, que así me ha no llegarían jamás los años, por tu maldito amor, no puedo terminar con tanta fe, quisiera reventarme hasta las penas, por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mi sentimiento, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Y como dijo Federico, ya pa' qué me haces la tumba, si me enterraste servida. No quiero que regreses nunca, no, prefiero la derrota entre mis manos, que ayer tu nombre tanto promesión, hoy mírame mordiéndome los labios, por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas, por tu maldito amor, 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 por tu maldito amor. ¿Por qué vendí tu amor? Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo, que conozcas, conocidas más buenas Que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo Nunca más volvería a molestarte, te adoré, te perdí ya el dolor Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a caer ya Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus penas Y la vida de vista de suerte, yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde Sin saber, sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro Yo no sé cómo voy a pagarlas Yo no sé cómo voy a pagarlas Hasta la noche Que te va a ayudar Muy bonito Muy bonito Voy caminando a la locura Y aunque todo me cortura Y aunque todo me cortura Se quere Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y a México Tenemos que volver A ver Ahora sí Ya nos hicieron el honor de cantar con nosotros cada vez que les pedimos Pero este pedacito de canción para mí Es muy especial Creo que el día que me estén sepultando La van a cantar todo mundo En televisión o donde quiera que estén viendo Espero que falten muchos años todavía Pero vamos a escuchar un aplauso Un aplauso No Un ensayo Un ensayo Cuando yo termine la frase Larga, larga, larga Ahora sí Sin que se quede uno solo sin cantar con nosotros Si aquel Que esté al lado de ustedes Abajo En medio Y a mero arriba Sin que se quede uno solo sin cantar Y aquel que esté al lado de ustedes Y lo oigan Que se hace tarugo Y no cante Por favor Dele un codazo en las costillas Para que si no canta De perdida Que puje Pero que se oiga igual de bonito Con todos los que nos hicieron el favor esta noche De cantar con nosotros Ahí les vamos Vamos Y volver Y volver Más fuerte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo, que tú eres el alzán, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, con todo el amor, que es todo lo que oscila, que es todo lo que oscila, mi pobre corazón. Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me caí Que a Venezuela he de volver A ver Ya me hicieron coro Y bien bonito Ya que hicieran Julio El Puma Y todos mis amigos seré un coro como el que tuve yo esta noche A ver Cuando yo termine la frase Larga, larga, larga Ahora sí Sin que se quede uno solo sin cantar conmigo Y aquel que esté al lado de ustedes Y lo oyen que se hace tarujo y no canta Ahora, denle un codazo en las costillas Para que si no canta De perdida que puje Pero que se oiga en Venezuela igual de bonito Con todos los que me hagan el honor de cantar conmigo Ahí les voy Y volver, volver ¡Mario 6, gol! ¡Mario 6, gol! Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y a Venezuela Si Dios me da licencia Tengo que volver Y volver Y volver Y volver Y volver 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 ¡Volver, volver, volver! ¡Volver, volver! Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos, ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré, voy a luchar hasta tener intent entre mis brazos. Yo sé que sufriré, tal vez me moriré peleando por mi gente, pero le pido a Dios que pueda regresar para volver a verte. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen mucha gente. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y no van a poder separar los caminos que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen mucha gente. Mi amor es para ti, mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y no van a poder separar los caminos que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor. Precioso regalo, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz. Hermoso cariño, 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 hermoso cari ¡Apúntate, gente! Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz. Hermoso cariño, mi nieto en el vano. Hermoso cariño, el yo no he dado, no más para mí. Yo pienso que... Pienso que todas las canciones son hermosas, pero cuando uno graba una canción y no tiene la suerte de conocer al compositor, y cuando es una canción tan hermosa como esta, dan ganas de saludarlo y de darle un apretón de manos y decirle felicidades por hablar tan hermoso de las mujeres, porque todo el mundo, sin excepción, venimos del vientre de una mujer y por ese solo hecho, todas las mujeres del mundo son mujeres divinas. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantaran mis canciones, y yo canté unas doce en contra de ellas, de pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintado algunas canas, me dijo, le explico compañero, que no hable mi presencia atrás, le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos, mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se aman, las horas más hermosas, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado a largo de mi vida. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas, Mujeres, oh mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino, Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino, Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que ador 함. Tengo que olvidar su amor, Si me calla un ángel, su cariño me hace daño ¿Para qué vivir así? No quisiera verla más ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Con el alma me partió, con el alma me dejó Se largó con tu amigo Yo le quiero acorcejar Si lo acepta como amigo El mejor imitador de América Sigue enfrente de su camino Que otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero bien verás que le digo Pero bien verás como le hago Yo te invito, mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y vendremos por ella Yo te invito, mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Para quitar la faena Gracias, señor Muchas gracias, señor Muchas gracias Gracias a usted, don Vicente Porque justamente las personas Y los grandes artistas que son humildes Con su humildad y con su buen sentido del humor Se hacen más grandes todavía Gracias, don Vicente Gracias, señor Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no pedir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal se siente corazón Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara a la traición Y al fin de la corazón Y al fin te la cobraron Por eso ayer hice llorar sus ojos Y mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Para la compadre bonita, bonita, compadre su compañero Salazar ¡Ánimo viejito! Yo pienso que, pienso que todas las canciones son hermosas Pero cuando uno graba una canción y no tiene la suerte de conocer al compositor Y cuando es una canción tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos y decirle felicidades Por hablar tan hermoso de las mujeres Porque todo el mundo, sin excepción Venimos del vientre de una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo son mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable mi presencia atrás Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la luna Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas Gracias Un saludo Un saludo Pero no quedó Un saludo Un saludo Queda Un saludo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz ¡No puedo! Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño ¡No más para mí! hermoso cariño hermoso cariño ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño aunque nalgastes una canción que le gusta mucho a la señora el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo yo te seguiré queriendo yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño llegué demasiado tarde no me desprecies no es mi culpa no seas mala porque tú eres de quien yo quise enamorarme que daño yo puedo hacerte con quererte si no me quieres tú yo te comprendo perfectamente sé que no nací yo para ti pero lo que puedo hacer si yo te quiero déjame vivir de esta manera que yo te quiero tal y cual sin condiciones sin esperar que un día tú me quieras como yo consciente estoy mi amor que nunca me querrás tal vez mañana yo despierta solo pero por el momento quiero y quiero y quiero estar soñando no me despiertes tú una vez que así yo soy feliz consciente estoy mi amor que no eres para mí y no hay necesidad que me desprecies tú ponte en mi lugar a ver qué harías la diferencia entre tú y yo sería corazón que yo en tu lugar si 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 te amaría que yo en tu lugar y si de tu lugar quiero Con el atardecer Me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Llevo una cruz de olvido Llevo una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Llevo una cruz de olvido Llevo una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Llevo una cruz de amor 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 Y en esa cruz de amor Y en esa cruz sin ti Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío ¡Compare! ¡Compare! Es un gran tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distantes Es que él creció por el siglo Contra envía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Y como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Él tenía los ojos buenos Y una figura pesada La edad se terminó encima Sin carnaval ni con panza Yo tenía los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo llevaba adentro Y tuvo historia sin tiempo Y tuvo historia sin tiempo Mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Y tu sangre, mi viejo El disco se llama El hombre que más te amó Yo le identifico mucho Con mis pésimos y mi hija Pero sobre todo le identifico mucho Con Alejandro Por llevar la misma cadena Que yo le sentí De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años Mi corazón se canse Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos darle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si le quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no respalde tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evitar topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas besé El que a veces te abrazaba Y a veces te regaño Recuerda que fue tu padre Me ha Filme caminé Y la verdad Me ha Filme caminé Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.